¿Qué pasa gente? Muy buenos días. Hoy es el quinto día que estoy recorriendo los picos de Europa con mi coche camper. Hoy hemos dormido en este pedazo de sitio que está al lado de un cementerio, pero no ha venido ningún muerto a despertarme ni ninguna cosa rara. La verdad que he dormido de lujo. Incluso han venido a despertarme unas vacas al lado del coche. Ha sido un espectáculo. Y bueno, es el cementerio que está al lado de Arenas de Cabrales, que es un pueblo que está justamente antes de empezar la ruta del Cares. Como la ruta del Cares ya la he hecho, voy a buscarme otra ruta por aquí cerca. Ya sea de montaña o algún acantilado por aquí. Así que eso, voy a hacerme el desayuno y nos vamos con la siguiente aventura. Y es que tener la libertad de escoger el sitio donde te vas a despertar cada mañana, es uno de los sentimientos que más me gustan de viajar en coche camper. Y poder hacerte tu desayuno favorito lo hace en ser un momento único. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a ir a una playa bastante guapa que tengo marcada desde hace mucho tiempo y que quiero ir. Así que me pilla unos 40 minutos en coche. Vamos a ir a verla a ver qué tal. Y después he encontrado una pedazo de ruta que se llama Los Acantilados del Infierno que tiene una pinta brutal. A ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! Una de las cosas que más me gustan de Asturias y en general del norte es que en menos de media hora puedes pasar de estar en la montaña a la playa. Y eso es algo que ninguna otra parte de España te puede dar. Me parece brutal. Ya estoy en la playa y hace bastante viento, así que no sé si voy a poder sacar el drone, pero bueno, voy a intentar mostrar lo máximo posible. Vale, pues por aquí tenemos a un lado la playa de Toranda y en el otro lado la playa de Torimbia. Dos playas espectaculares. Y encima hay olas para hacer surf. Y luego este sendero de aquí que nos deja unas vistas espectaculares de las dos playas y de los acantilados del fondo. Vale, pues vistas estas dos playas, ahora creo que vamos a ir por ahí al fondo donde se ven unos acantilados que ahí me marca que está la ruta de los acantilados del infierno. Tiene muy buena pinta, así que vamos allá. Me acabo de fijar de que el coche está un poco sucio. Parece que he estado haciendo rally con él. Pero bueno, para donde me estoy metiendo, la verdad que se está portando como un campeón. Buah, sabía yo que esta zona iba a merecer mucho la pena. Ahora veréis qué pedazo de acantilado. Y la fuerza con la que el mar está golpeando las paredes de los acantilados. ¡Lipante! Buah, chico. Ahí está toda la gente, pero vaya, el sitio donde he venido yo está prácticamente vacío y creo que tiene muchísimas mejores vistas de los acantilados que desde aquellas zonas. Y ahí hay como una mini playa. Me parece espectacular. Vaya pasada de sitio. En este sitio hay que tener especialmente cuidado al acercarse al borde porque te escurres ahí y no lo cuentas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Fijad la fuerza del mar. El agua se mete como por unos túneles que hay debajo de la tierra y sale por aquí arriba. Y este sitio tan guapo aquí para hacerte tu barbacoa, tus mesas de picnic. Allí hay más. Es que me parece espectacular. Igual como por aquí hoy. Guau, como huele aquí a sal. Mirad, esto de aquí es un bufón. Es como un orificio en el acantilado por donde se cuela el agua y sale hacia arriba como si la estuviesen echando a presión. Estos sitios son súper peligrosos. Mirad. Es impresionante la fuerza con la que golpea el agua a la roca. En estos sitios hay que tener muchísimo cuidado porque como te acerques mucho al sitio donde no te ves, te pilla una ola de estas y te vas para el agua. A ver si logro gastar una entrada de agua por aquí. Impresionante. Mirad, lo había escuchado. Impresionante. De las cosas más increíbles que he visto en mi vida. Y bueno, después de pasar toda la tarde en los bufones de Peria, me fui arriba de Sella y aproveché para pasar todo el contenido de la GoPro al ordenador, ya que fuera no paraba de llover. Y como no pude grabar la despedida, lo hago por aquí. Muchísimas gracias gente por ver el vídeo y si te ha gustado déjame un buen like y suscríbete, porque se vienen muchísimas más aventuras. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!